TUNAMI GO! A ver que tal puede salir Y nada, voy con Manowar a ver que tal puede salir esto Voy con Larga, no me gusta jugar tanto con la Manowar No se, ya este arma No me produce casi nada Porque es muy lenta Marico, la cadencia es muy lenta La Manowar es, no se huevón Es algo lenta, Trojan ahí que se aturde el mismo No se que esta haciendo con su vida Nada, he estado jugando con reglas de competitivo He estado jugando con Este... Vale, Bunker aquí ya, es que tengo que estar pedido también de hablar Y de lo que me dice O'Neill y lo que me dice Trojan Porque esta gente no es nada No es nada mala Marico Esta gente no es nada mala Como les dije estamos jugando con reglas de competitivo No vale ni sexto sentido No vale rastreador No vale hater, no vale contra UAB No vale UAB Vale esto por ahí, vale perfecto Medio, medio, medio Coño Marico Me voy a cambiar esa mina, ya no puedo Con esto ya no puedo, vamos con la... Con la M8 A ver que tal puede salir Con la M8 porque La mano guard ya se puede ir a la mierda un poco La mano engañó se puede ir a la mierda un poco Aquí se conecta a GDRUIZ Un saludo para él Pero no tengo una GDRUIZ Sé que no me está escuchando Porque tengo el micro dañado Pero... Pero vamos a ver que puedo hacer aquí Este, este... Está cubriendo muy bien, está cubriendo muy bien Y yo me voy con la EPP ¿Por qué? Porque ya las largas No quiero marico, no quiero jugar con larga No quiero jugar con larga Esta clase que utilizo para punto caliente Pero... Vamos a utilizarla en tomar la bandera Que es prácticamente lo mismo Solamente que cambie unas cositas Pero no tengo clase para tomar la bandera Y solamente tengo 5 slots Así que no, no puedo Vamos a tratar de pushar Aquí, aquí, aquí Este, este... Vale, perfecto Ahí la precisión se me fue un poco a la mierda Ya va, ya va Aguántalo, 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 aguántalo Seguramente ustedes estarán escuchando lo que me dicen ellos O lo que hablan ellos No jodas, dirán Uy, Tinovich Marico Estás pasado, mamá, huevo Estás cubriendo esa bandera así Pero estás pasado, weón No sé si vas a ver este video Seguramente te lo pasaré para que lo vea Pero estás pasado, marico A ver, metámonos aquí que vienen dos Por dentro, por dentro, por dentro Vienen por dentro Sacaos por ahí Vale, perfecto Buena de la psicosis ahí Buena de la psicosis ahí Bien utilizada Por lo menos la metió Por lo menos vamos empatados Por lo menos vamos empatados Por lo menos la metió Esperemos Esperemos HSQ de útil en mi zona En mi zona No creo que me mate Porque no creo que se venga por aquí O sí No, no, no creo que se venga por aquí Vamos a tratar de buscarla Vale, se fue para allá No tengo manera de avisarles No tengo manera de avisarles Pero sí tengo manera de matarlo por detrás Vale Va por medio Trojan dice que la saca No Derecha, derecha, derecha Vamos por la derecha Este video Seguramente ya Con el video anterior Y con este video Ya la gente sabrá por donde van las cosas Con lo que dije en el video anterior Y con esta partida de competitivo Ya saben por donde van las cosas Alguna gente despistada Pues no se dará cuenta Pero otras pues sí Vale, yo debería ir a agarrar la bomba Ya que hay un guardián ahí No creo que nos saquen la bandera Así que voy a ir a agarrar la bomba La bandera Voy a agarrar la bandera A ver qué tal se... Vale, hay O'Neill que está cubriendo bastante bien Vamos a meternos por derecha Él va por izquierda Matemos por derecha Por piedra A ver, por aquí Vámonos Vale, primera bajita Vamos a ver si puedo sacarla Segunda baja por aquí Sácala Trojan Sácala, vale, se la sacó Vamos a tratar de cubrirlo Vamos a tratar de cubrir a Trojan Que eso es lo que hay que hacer en competitivo Cuando tiene la bandera Ir detrás, adelante, donde sea Pero tratar de cubrirlo Esa bandera ya está metida Sin pisaje Esa bandera creo que ya está metida Vale, sí, ya está metida Dos a uno que vamos ganando Y vámonos Vale, ese por aquí Que se va a morir En cualquier momento Sí, sí, sí Claro que sí, claro que sí Se va a morir en cualquier momento Venimos por aquí Vale, va por derecha Ese, el segundo por aquí Perfecto Matar a la izquierda A ver, esperemos 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 A ver por dónde viene Creo que lo escuché O no 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 tengo ni idea Vale, sí, 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 sí Aquí está, aquí está Vale, perfecto Lo maté y nos fuimos Vamos a tratar de cargar la bandera Vámonos A tratar de agarrarla A ver O'Neill Vente Vente que te cubro Vale, vale Curo medio Vente por medio Mamá el huevo Vale, 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 vale Que te cubro No me está escuchando Pero me da desilusión Pensaba que sí Pensaba que sí La va a meter de 3 No la metió Marijo, que... Ay, O'Neill Mamá el huevo ¡Ah, el huevo O'Neill! ¿Cómo la va a meter? Me mataron Pero lo maté, no importa Me saqué el Heastron Y el Dardo 2 a 1 10 a 7 Nada, esperemos la segunda ronda Vale, ya se imagina Segunda ronda Vamos a tirar de una vez el Heastron A ver Qué tal Mejor me espero Mejor me espero porque No quiero cagarla No sé qué hago No sé qué hago en el medio con una BMP La verdad No tengo ni idea Pero ahora sí vamos a tirar el Heastron A ver, dónde, dónde Ahí, ahí, ahí Ese que me va a matar Perfecto, lo callé ahí A por izquierda Yo me voy por derecha Tengo... Y la izquierda la tengo muy lejos Madreco, qué mamá Huevo, huevo Vamos, Neill, mátalo Mátalo, Neill O baja algo No sé Cero Vale, perfecto Vamos a tratar de ayudar a Neill Porque se vienen muchos Vamos a tratar de ayudarlo Ayudo por aquí por la izquierda Relajado Bueno, ni tan relajado Porque... Creo que vienen todos por aquí Vale, ese no sabe sacar la bandera Ese no va a sacar la bandera Porque yo se la quito Perfecto Cero, cero Ganamos la primera ronda Tenemos que ganar esta Por lo menos meter una bandera Para ganar la ronda O meter las tres para ganar Vale, tiro psicopsis Y dale Dale que se confundieron Dale que se confundieron Dale que te cubro, dale que te cubro, dale que te cubro Perfecto, por ahí La segunda A ver, por aquí Dónde, dónde Perfecto, qué buena esa baja ahí No se lo esperaba la verdad La doble Tiene que esperar 5 segundos para reaparecer Y esa bandera está prácticamente vendida Perfecto Ese por aquí Vámonos Vamos a ver si la agarro Vamos a ver si la agarro Vamos a ver si... No la agarré No la agarré, ahora sí 50 punticos para el Heftron creo O para el dardo Que ya lo tengo y nunca lo he tirado Porque no tengo chance Somos tres Si fuéramos cuatro Lo tirara Pero somos tres Vale, vale Dale, dale Cúbreme, cúbreme Perfecto, perfecto Mierda, huevón Casi me mata Pero esta bandera está metida Y vamos dos a cero Y vamos dos a cero Y me saqué el Heftron Vale, uy, 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 para dónde ibas compañero Que me acabo de sacar el Cerberus El Cerberus El Cerberus que me lo acabo de sacar Y vamos a tirarlo por ahí Perfecto Tenemos el dardo también Tenemos el Heftron Tomar la bandera Nunca he subido al canal Pero primera vez que la subo Y vamos a ver qué tal puede salir O'Neil, aguántalo O'Neil, aguántalo El coño de la madre Nooo, prefiero matar a uno y esperarme Prefiero matar a uno y esperarme Que se maten a O'Neil Se le importa mucho la verdad Coño, 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 coño Dale Cerberus, dale Uro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, la agarro Y aquí está, aquí está ¡Perfecto! Ahí me llegó el Cerberus Esta es la segunda La segunda, la segunda, la segunda Perfecto, 150 puntos para el Cerberus Otra vez Así que nada, creo que me lo destruyeron Si me lo dejaron de destruir el Cerberus El primer Cerberus que me saco Y el primer Cerberus que me destruyen Dos a cero Este sería el tres a cero Vamos a ver A ver, vamos a meterla A meterla Ah, no, mentira Es verdad que en competitivo No hay límite de banderas Así que Podemos meter la que sea Durante la ronda Esto se acaba por tiempo No por banderas Así que Viene este por aquí Toma para que lleves Heftron Y me está saliendo una partida Bastante Guapa, ¿no? Es así como que me diga Que me creo scumpy O me creo cualquier mierda De face O de optics O del Mbuse Que acaba de ganar el campeonato del mundo Pero Pero, marico, se hace lo que se puede, ¿no? Se hace lo que se puede Estamos jugando partidas privadas Con puros venezolanos Y por eso es que la conexión va así de buena Vale, por aquí Perfecto, otro Cerberus Tiramos por aquí el Cerberus Y vámonos Ay, marico Bueno, por lo menos me saqué el Cerberus Por lo menos me saqué el Cerberus Y tengo el Zestron Que lo voy a tirar de una vez A ver si puedo matar al que lleva la bandera O al que está ya campeando atrás Chaleco Lleva chaleco Y además le tiré el Zestron Por donde no era Lleva chaleco Y además le tiré el Zestron Por donde no era Vale, ahí la cámara va bien Porque Estas partidas de tomar la bandera Se vuelven un poco largas Y tengo que pararla Y volver a A ponerla Ya la paré Ya la voy a poner Seguramente habrán visto un corte O algo así ¡El coño de la madre! ¡Oh! 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 Una buena jugadita ahí Y me voy por la derecha Para terminar esto Me voy por la derecha Para terminar esto A lo grande 4 a 0 Que la vamos a tener en esta ronda 2 a 0 en total Vámonos Aquí Y estamos aquí Cerberus que se hace dos bajas Primeras dos bajas Que me hago con el Cerberus Porque esa mierda de racha No hace un coño Se acaba de conectar un Nelson No se que coño Pero no Ya estamos terminando 3 segundos 2 segundos Un segundo para que termine la partida Y hemos terminado la partida Ronda ganada 4 a 0 Que le metimos en esta ronda 27 a 10 Nada Ahí dice que éramos 4 contra 3 Pero como Nelson acaba de entrar Tiene cero bajas Y cero muertes Nada Espero que les haya gustado Si quieren más partidas Así en medio de competitivo Privadas No tenemos modo arena en All Gem Pero tenemos partidas privadas Que podemos jugar con amigos Díganmelo por los comentarios Y seguiré subiendo Que si buscar y destruir Punto caliente Tomar la bandera Enlace Nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima 27 a 10 Y adiós Un saludo para Nilo y para Trojan Y para los del otro equipo ¡Suscríbete al canal!